Hola chicos, buenos días a otro día más con Juani y Liv. Hoy no tengo mucho que hacer, pero pues es el teatro del Vlogmas, ¿no? De que más vean lo que voy a hacer de aquí hasta Navidad. Entonces, ahorita vine a dejar unas botas, porque si no saben, estoy en el negocio de las botas. Si quieren andar bien al tiro, just let me know. Les voy a dejar la página aquí abajo y la página de Instagram para que me sigan y estén listos a estas Navidades, ¿verdad amiga? Sí, apoyen a la amiga, compren botas, son botas de pura calidad. Apóyenla por favor, paisas, paisanitos de San Luis, por favor, comprenle botas. De San Luis, de Zacatecas, de Michoacán, de todos lados, apóyenme. Aquí estoy esperando a la amiga Yanira, no va a querer que la grabe, pero la voy a grabar para que la vean, porque siempre me preguntan por ella. Ya wey, ya wey. Amiga. A ti lo dijiste, no me permite grabarla. Chicas, compren sus botas, módelenle, mija, módelenle. Eh, wow. Zapatele. Ok, pero miren qué bonitas, mira. a ver chicas tenemos una really happy customer por favor can you give us your review? can you give us your review? my review is one negative five i'm playing guys i'm playing girl give me five stars how is my customer service? good as fuck good as fuck okay cut it cut it in here cut it i love it i love it ¡Gracias! Nos vamos, chicos, a la siguiente ruta que va a ser Operation Find a Dress for today Porque hoy vamos a ir a un wedding slash get together Y entonces, este, vamos a ir a comprar un vestido For the wedding, ¿verdad, Ami? Disculpen que ando un poquito seria ando enfermita Si se puede, voy a dar vuelta Yo no soy así, yo siempre ando enfermita Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar a Austinería Michoacán ¿Le puedo tomar su orden? ¿Me colgó? ¿Quién era tu mamá? ¿Por qué no sabía que Justin era una chica? ¿Qué expresión? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así La amiga aquí que venía con ese plano creo que es de que salimos de la casa De endeudarme Anyways, these, look At these beauties, oh my god They're so pretty Yo ya las había visto en Lola Chateek Pero Pelotas nunca tienen más Así que se juegan They're nice They're so nice I'm going to try to wear them today Y me gusta because of the sock here Como ya tengo las patas bien flacas Se ve muy bien Muy bien Ok Pues seguimos Nos vemos en un ratito chicos ¡Suscríbete! 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 You know you and Texas win Exgenia La amiga La amiga, ahora false alvado Ya medio cafe ¿Tenido tantas botas? Picked up two Damn, look at that contour Wow Bueno chicos, he llegado a la casa I'm going to shower And do my hair Mi make up y todo eso Para irnos a la pachanga en la noche Chicos, checking in on you guys really late Como siempre Me ocupé Voy a ir a una fiesta Y ahorita ya me acabé de arreglar I didn't do eyeshadow porque no alcancé But I did do a smoky liner And I'm basically, excuse the mess There's some mess in the room But I'm wearing all black With black booties Porque va a ser un outside get together Pero sí ¿Qué les parece el maquillaje? ¿Les gusta? ¿O no les gusta? Saluda amigo ¿En todos mis vlogs sale la amiga Ale ¿En todos mis vlogs sale la amiga Ale? ¿De verdad? Sí A ver No se veía No me gustan 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 I was waiting for the moment Hey See the difference in the morning And I'm crying ¿Qué te ves? ¿Nadie no la hay? ¡Mírame! ¿Qué te ves? ¿Cuáles tuvieron menos ratos? ¿Fajita o Pastor? ¡Ahí está Pastor! ¡Mírame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo, primo! ¡Solo! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso no, para el paparazzi! ¡No para el paparazzi! ¡No para el paparazzi! ¡No para el paparazzi! ¡Una, dos, tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Listos! ¡Vamos, dos! ¡No para el paparazzi! ¡No para el paparazzi! a las dos y media y a las tres listas listas ahí está el aplauso fuerte a nosotras a nosotras a nosotras tengo a nosotras ¡Suscríbete a mi cariño! ¿Puedo? ¿Cómo?! ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias por ver. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte a like, share, y suscribirte a este video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Caste y le. Caste y le. ¿Cómo te quedas, hacer malas? ¿Alguien, chaste y le? ¿Cómo te quedas, hacer malas? Caste y le. ¿Caste y le.